Bueno, seguimos con el Juan Quilimaco Matute Reyes, el hombre chinchin, saqué las cadenas que a la gente le gusta ver el bling bling, vamos a ver el bling bling. ¿Cómo está la cosa, Paco? Están las cadenas aquí, mire. Mire, el hombre negro, ojido en delante, mire. Así es. Ahí andamos, dando vueltas ahí para, dando la vueltas, como lo dije ahí en el primer video, dando vueltas para conseguir un cuartito, para alquilarlo, y según miro yo, la muchacha que quedó de venirme a diseñar. ¿Le ha quedado mal? Yo no la miro, que asome, y ya rato estaba esperando, estará adentro, a saber. Hablando de eso, Maco, hablando de esos temas, fíjese que hay una amiga que se llama Sonia, la amiga de Salvador, ella dice que, que le pregunte a usted si usted no puede ver si cotizar un terrenito, aunque sea pequeñito, para hacerle un cuartito, dice, que ella, ella, ella dice que lo apoya. Y yo le voy a preguntar a Maco, Maco, ¿no va a llevar un solarcito aquí que, que hay que hacer una tarea, dos tareas para hacer un cuarto? Sería bueno, mire. Todavía, yo no, 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 no me he fijado que alguien pueda vender, pero sería bueno para, 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 para no andar, para, si la amiga me, me quiere echar la mano, ayudarme en un pedacito de terrenito para hacer un cuartito, yo le agradecería mucho, sí, doscientas mil veces le agradecería. Doscientas mil veces, como dijo en el video anterior, se arrepiente, pero doscientas mil veces, ¿esaría eso usted? Sí. No, mire. Y entonces, pues, sería bueno, pues, entonces yo voy a tratar de, 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 voy a tratar de ver quién venda un pedacito por aquí, aquí en Zamora, pues, porque yo para Tocóa no pienso, no pienso que me vaya para allá. Metémosle mano a eso, mire, yo le prometo algo, mire. Yo le prometo que solo es algo con el proyecto de, de Magda, queremos ayudarle a Magda a terminar la casita, a repellársela, a ver, ¿qué hacemos ahí? Ajá. Y yo quiero, quiero primero gestionar, gestionar, porque voy a gestionar y voy a ver si lo apoya a usted. Sí. Con a ver si nos, si nos, si nos, conseguimos un pedacito de solarcito. Sí. O un lugar donde puede hacerle, hacerle una casita de unos 500 bloques, un cuartito. Sí, sí. Eso, pero necesito que me dé tiempo, porque esta vez que no es fácil. Primero termino con Magda. A otro que se le quiere echar la mano también es a Macarrón, a Macarrón también. Entonces voy a enfocarme en ustedes dos. Sí. Si Dios lo permite, me presta vida este año. Claro, ¿me entiendes? Y a la amiga Sonia, pues que me está bien en este momento, ella pues, aquí estoy de Maco, miren, preguntándole, porque usted me dijo, vamos a ver si es Maco, un pedacito de solar, Maco, no un solar de grande, ¿va? Porque hay que ajustarlo al presupuesto también, ¿verdad? Un pedacito de solar. Sí. Y no sé si tiene algún familiar usted, hombre, que le diera un pedacito, un deje de un cuarto también sería bueno, ¿va? Que aquí, aquí, aquí tengo un cuñado, pero allí no hay a dónde, porque como un pedacito que tenían ahí lo vendieron para una iglesia y a ellos ya quedaron casi sin nada de terreno. ¿Y a cuánto venderían ese pedazo? Según me doy cuenta yo, lo vendieron por 50 mil. 50 mil. Hay que gestionar 50 mil, estamos hablando con como unos 3 mil dólares, creo. Sí. Como unos 2 mil 500 dólares por ahí. Por allá, sí. Sí, va, un solar. Porque estaría bueno, Maco, estaría bueno para ver, porque lo que queremos es apoyarlo a usted, Maco, porque usted es de los pocos personajes que me ha pedido. Sí. Y no anda exigiendo tampoco. Sí. Y usted ha visto que a otra gente les han ayudado y a usted casi no le ayudan, Maco. No, a mí casi no. Ah, no. Usted dice que a Maco le mandan comida a Orbelina y a usted no. Sí, eso es lo que yo miro, pues yo nada. Usted como el chinito, solo mirando ahí. Sí, yo se lo quedo mirando, más bien. No, hombre. ¿Y se siente el pollón todavía usted, Maco? ¿Usted cree que las puede todavía? Sí. Todavía, todavía las puedo. ¿Cree que todavía? Sí. Saca el muñeco a bailar. Sí, todavía. ¿Y se ha calmado, Juan, que le va como tú te reyes o siempre sigue tirando el cordel? Ahorita ha estado, como ha estado un poco así, ha estado jodido y enfermo. No, 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 ahí está calmado ahorita. ¿Está calmadito? Sí. No, hombre. Sí. Años nuevos, vidas nuevas y todo tranquilo. Todo tranquilo. Tranquilice, dijo el gringo. Tranquilice, así dijo el gringo. Very good, very good, very good, dice sí, hombre. Oígame, ¿no volvimos a ver la chelona aquella? Ah, no, no la volvimos a ver. ¿Tiene miedo la chelona que la golpee? Tiene miedo, sí. Sí, es que como la miran en los videos y en los videos que miran todas las seguidoras y seguidores, que ha dicho esta Magda de que el día de mañana yo tenga otra mujer que me la va a venir a... A ver, a verguiarle y a sacar la pura riata donde yo la tengo. No, así no se puede, Marco. Peligroso, entonces. O sea que el ganado se lo corre, mambo, en pocas palabras. Se lo corre, va. Sí. Porque imagínese decir eso, se lo corre. No, hombre, no es fácil, entonces. No es fácil, pues. ¿Cómo se le acerca a Nantes y agarra usted, verdad? Sí, a Nantes. ¿Hm? A Nantes. Marco, la gente me pregunta que aquel día que fuimos a Zabac, usted me dijo que andaba un regalito ahí, que lo que antes te andaba ahí. Ah. Que usted dijo que había tenido un recuerdo de... ¿A quién conviene? ¿A qué es lo que andaba usted aquí? Eh, esa vez, ¿no? Ah. Una chavala, una chavala jovencita ahí en Zabac. ¿Cuántos años? Se me arrimó y me dice... Ella, ella andaba con una bolsa de lichas y se me arrimó y me dice, le digo yo, papita, cita, ¿qué me va a comprar? Compréme algo, cita. Le digo, ah, si no tengo ni un peso, ni un cinco, ¿cuánto ahorita lo que hace? Veinte pesos que andaba en estas lichas, me dice. Uh-huh. Está bien rico lo que anda llevando. Me dice, sí, me gustan los alborotos a mí. Le dijo ella, la chamaca, ¿de cuántos años la chamaca? ¿Unos veinte? Diecinueve años tiene. Uy, cipotilla, pollito tierno, dijo aquel. ¿El pollito tierno es para el gato grande? Sí. Ajá, entonces. Y entonces le digo, tita, pero si le gusta algo de esto que yo ando, yo le regalo una bolsita. Dígame, ¿qué le gusta? Le digo yo. Ay, Dios mío. Un alboroto, un alboroto, regálenme, si tiene voluntad. Entonces le digo, yo se la voy a regalar entonces para que se la coma. Uh-huh. Entonces le pregunté yo, tita, tita, fíjese que una pregunta le quiero hacer, hijo. Sí, estás acompañada, amore, le dije. Uh-huh. ¿Cómo le dijo? Estás acompañada, amore, le dijo usted. Ajá, ¿y qué le dijo ella? Me dice, no, me dice, yo estoy soltera, me dice. Pero has tenido hogar, has tenido hijos. Si tengo una niñita, me dice, que tiene como un año, va a ajustar, me dice, un añito. Uh-huh. Y el papá de su niña está con usted, no, me dice, estamos dejados con él. Uh-huh. Nos dejamos desde que la niña estaba en la barriga, andaba embarazada yo. Porque él se tiró a andar bebiendo, se andaba tirando los vigios. Y mi papá y mi mamá no lo querían, lo rechazaron, lo corrieron de la casa. Y no quisieron ni que volviera a volver, ni yo con él, a que yo volviera a vivir con él. Le digo yo, pues chica, está bien bonita, bien preciosa, mi hija temor. Y le digo, ¿cómo te llamas? Le digo yo, me llamo Sandra, me dice, Sandra, que llamé ella, no se me olvide el nombre. Pues le digo, está bien bonita, bien preciosa. En el que vi una bulla de un equipo de sonido ahí, que estaban vendiendo a motos así cerca. Entonces me dice, vámonos para acá, me dice que no se escucha, pues la voy a la música, vámonos para acá. Interesada es la muchacha en su plática. Ajá, Dios mío. Y usted dice, no sabe con qué zorro se está enfrentando. Ajá, entonces. Ajá, entonces ya cuando ya los vamos a la vuelta, ya empiezo yo a agarrarle la manito. ¿Cómo? Agarró la manito. Ajá, entonces. Agarré la manito. Y ella, flojita y cooperando. Sí. Ah, y usted ya coroné, ajá, vamos a ver. Le dije, yo ya estuve, ya la voy a coronar con esta chamaca. Ajá. 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 Entonces, tita le digo yo, está bien linda, bien preciosa, ya temo y le digo yo. Escucha a Cristian Urbina, escuchá, ¿cómo más con estas mujeres? Escucha a Cristian Urbina, ajá. Está bien bonita, bien preciosa, bien guapa, bien hermosa, le digo yo. Ajá. Y peor que así que me gustan las chavas, las chavitas a mí, bien gorditas y hermosas y piernuditas y pechuditas así. Eh, me dice, entonces, ¿qué le he caído bien yo a usted? Me dice, sí, sí, claro que sí, se lo estoy diciendo sinceramente, le digo yo. Y me dice, ¿y cuántos años tiene usted, señor? ¿Cuántos años tiene usted? Ay, disculpe, yo no le voy a mentir, yo no me quito los años, yo tengo 54 años. Pero no les parece que tuviera 54 años. Ay, Dios mío, pirumpeándole a la chamaca. Sí, como que tuviera unos 40, mi hijo. Ay, 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 se sintió más en las nubes usted, como pavo real, se infló. Sí. Ajá, entonces. Ay, entonces le digo yo, ajá, y usted, tita, ¿cuántos años tiene? Yo voy a cumplir 10 y 9, mi hijo. Ajá, ajá, entonces vamos a ver, ¿y entonces? Voy a cumplir 10 y 9 años, mi hijo. Ajá. Sí, le digo yo, tita, puchica, sí siento, siento deseos de usted, fíjase. ¿Cómo? Usted le dijo, este ñato, el ñato quiere comer narizones, como dice en macarrón. Ajá, entonces. Sí, fíjese, tita, que sí, yo siento algo por usted, le digo. Puchica, no quiere que vayamos a alguna parte, algún hotelito por ahí. ¿Cómo? Sí. Santo Dios, andaba vía hasta entonces. Sí, andaba pistillo. ¿Para responder? Sí, para responderle. Entonces, me dice ella, ¿cuánto le daría usted a una hembra para ir a un hotel? No digamos cuánto le dio, porque hay que reservarlo, pero ajá, pero o sea, pero era de voluntad, no es que le estaba cobrando. No, ella no me estaba cobrando. Era de voluntad, ajá. Y usted entonces, ajá, cuénteme ahí, no me cuente después qué hicieron, bajó, no me cuente, me la llevó, y cómo le salió, y qué recuerdo le dejó, ajá. Sí. Ajá, entonces. Ahí me la llevé, y lo fuimos, pues, y hicimos el amor, y allá, donde, allá, donde hicimos el amor, dejó el calzoncito, la chamaquita botada ahí, y dije yo, sería que se le olvidó, sería que no se lo quiso poner, a ver, pero en el caso, yo me lo voy a llevar, dije yo, allá lo voy a lavar, para el recuerdo, lo voy a tener. Ay, Dios, hoy sí lo va a pelar, mamá. Hasta la vez, ahí lo tengo. ¿Lo tiene de recuerdo? Ahí lo tengo. Fotos y recuerdo, pero en este caso, fue calzón de recuerdo, le quedó, la tanguita. Y hasta aquel día que andaba conmigo, que yo le dije a Lon, ese día, eso es lo que andaba de recuerdo en la bolsa. Sí, de eso andaba. No, hombre, ¿y qué color era la tanga? Era color amarillito, como cafecito, claro. ¡Oh, santo Dios, maco! Pues así, de todas maneras, y como yo estoy soltero, y a Mayda ya me dejó, y nunca quiso seguir viviendo conmigo. Estábamos juntos, pero no revueltos, no teníamos nada ya, de amor ya teníamos nada. Y el narizón buscañato, ¿va? Sí. De una u otra manera. Sí. Y entonces, ¿y ahí lo tienes guardadito, la tanga? Ahí lo tengo, bien lavadito lo tengo. Y cuando lo lavó, ¿qué pensabas? Recordando, cuando lo bajó. Sí, sí. Coleccionista de calzones, le voy a poner a ustedes ya. Como aquella canción de Rey. ¿Un coleccionista de calzones? Sí, de todas maneras. Cuando uno anda solo y anda soltero, entonces tiene que escaparar, porque si hay de todo es hablar. Hablarlo entendido, y ahí es de la hembra, si ella quiere o no quiere. Usted tira la carnada con el anzuelo, si cae o no cae, no le toca a usted, usted sabe que lo que tiene disponible es el no, pero está por el sí. Marco, me ha convencido. Y yo, fíjate que yo no le creía a usted, que usted era de esos machos alfa. Pero ese día que yo le dije a Londres Saba, y usted mira, aquí anda un recuerdito, y yo no lo miré, pero miré el bulto. El de la tanga amarilla, el ojero ahí delante de usted. Es cierto, mano. Es cierto. No, hombre. Ahí tiene el recuerdo. Es verdad, ahí lo tengo. ¿Para qué lo voy a negar? ¿Y no tiene miedo? ¿Qué más gusta cuando vea este video ahorita le va a reclamar? No, pues no tiene nada. ¿Cómo no tenemos nada? ¿Eso fue ya dejado? Sí, ya dejado. Es ahorita que he estado acá en estos meses, que he estado acá en Zamora. No, hombre. ¿Qué cosas, Marco? ¿Ese era lo que me iba a contar de aquel día? Que no lo quiso decir en el video. Sí. Ya le quedé, eso es lo que le iba a contar, pero ya se lo conté ahorita. La gente lo está escuchando. Sí. Miren, Cristian Urbina, necesitas hablar con Marco. Dígale, Cristian, yo te doy consejitos cómo bajar el tanga, dígale. Cristian, yo te doy consejitos cómo que se bajan las tangas. O te invito a Zavá, porque Cristian ya anda descarriado, lo puede llevar a Zavá, pues. Llévela allá donde la India, hombre. Ahí lo vamos a llevar donde la India, entonces, a Cristian. Ahí, ligerito. Ahí, ligerito, va. Pero sí, que lleve pisto. Sí. Porque ahí no va a ir con 50 pesos. Sí. Tiene que llevar el viejo, yo sé. Vámonos, venía el tema en la moto, él lo puede llevar en la moto, pues. Fíjese que sería bueno llevar a Cristian donde la India, a Zavá. Sí. Lo vamos a invitar a Cristian, entonces, mañana anda descarriado, pues. Ya. Nos vamos un viernes, un rato allá, y nos regresamos, pues. Bueno, Juan Quilimaco. Una hora, dos horas. Dos horas allá y tranquilo, va. Sí. Juan Quilimaco contando sus historias en Zavá. Saludos a todos. El hombre de la tanga amarilla, la muy bien delante a Juan Quilimaco. Así es.